¿Qué zonas o municipios son los que pudieran verse afectados por el tema del desabastro de agua? Sobre todo en el norte del estado, que no vive tanto de la agricultura, sí de la ganadería. El ganado consume pastos y si no hay lluvias, los pastos no crecen y se viene en una época difícil. Sin embargo, la estrategia que hemos llevado en mi gobierno desde que llegué y que la han visto en algunos eventos, ya les dije que en el bajío está garantizado el agua por la presa Solís. Entonces, esos productores, todo lo que siembran, sorgo, avena, maíz, todo el sobrante, muchas veces antes lo que se llamaban los esquilmos, que es la quema de estos sobrantes. Lo que hicimos fue un proyecto con Esmaot y con Esdair, donde les otorgamos máquinas empacadoras. Las empacan y las hacen pacas de 450 kilos, casi media tonelada, unas pacas gigantes. Ahora, sigue siendo un problema para ellos tenerlas ahí. Entonces, con los alcaldes del noreste, sobre todo, hemos hecho un convenio donde le entramos al estado y al municipio para el flete y llevar las pacas al norte, donde no va a haber lluvias. Entonces, así es como compensamos la falta de lluvias y de pastos en el norte con lo que antes se quemaba y que son los esquilmos del rastrojo, por ejemplo, del bajío. Entonces, con esa política hemos logrado compensar la falta de lluvias en algunas zonas con alimento para ganado, porque realmente donde no haya llovido o donde se tiene la mayor precaución de las sequías es en el norte del estado, noreste, todo lo que es la Sierra Gorda, San Felipe, San Diego, Campo, San Luis de la Paz, toda esa zona es donde menos ha llovido y es donde se hace necesario trasladado estas pacas. Que digo, son pacas. Es que a veces ven eventos que entregamos 400 pacas. Sí, pero esas 400 pacas son 200 toneladas de alimentos. Entonces, son entregas muy importantes y, repito, es en coordinación con el distrito 011. ¿El avance de Planet Youth ahí con esta reunión que tuvo? Muy bien, lo que pasa es que en la última visita del presidente le platiqué lo que estamos haciendo en prevención, me pidió que se lo presentara a Rosicela, se lo platicamos. Evidentemente, ellos saben que es una política a largo plazo y que implementarla no es tan fácil. Me acompañó Yucatán, no estuvo vilas y disculpó, pero fue encargada de Planet Youth. Y juntos les platicamos la estrategia, lo que estamos haciendo, solo para compartir información y que ellos también puedan retroalimentarse de alguna estrategia. Muy bien.